Buenas tardes a todos y todas, una alegría estar aquí, mi nombre es Carlos Vicente, soy parte de Acción por la Biodiversidad, de una pequeña organización internacional que se llama ley, y desde hace muchos años comparto el camino con compañeros de la Red Nacional de Educación Ecologista, que aquí hay cuatro organizaciones presentes y que tenemos también presencia a su fundador, Miguel Níñez, que agradezco de corazón que siga acompañándonos, habiendo sido en muchos sentidos el padre de muchas de nuestras luchas, y al mismo tiempo agradezco y festejo esta alianza que estamos tejiendo de organizaciones ecologistas, con movimientos campesinos, con organizaciones sociales, con cátedra, como decía Daniel antes, esta es una lucha que debemos dar desde toda la sociedad y desde todos los espacios y esta concluencia realmente, como las que estamos poniendo en muchos espacios que se tienen en estos momentos, es para festejar en un momento en el que desde la política, claramente uno puede encontrar desde la política partidaria que un 99% de los partidos políticos que hoy tenemos adhieren a este modelo de agricultura. Y bueno, un poco en la distribución que hemos hecho me toca poner en contexto esta lucha contra esta soja 2-4-D, esta lucha en este momento administrativa, muy pronto legal, esta lucha por la denuncia a esta ciencia corrupta que comentaba Daniel recién y que tiene que ver básicamente con tener una mirada más amplia. Ninguno de nosotros cree que con una presentación administrativa al Ministerio de Agricultura vamos a cambiar este modelo de agricultura, ninguno de nosotros cree que con esta presentación vamos a vencer a Gao o a Monsanto, pero sí sabemos que el que estemos acá, el poder frenar esta soja, el poder frenar que dentro de algunos meses se esté fumigando la nueva siembra de soja de este año con 2-4-D puede ser una victoria y por eso creemos que estas pequeñas luchas que vamos dando y que apuntan a un cambio mayor son parte de un proceso que no deben mirarse aislados de ninguna manera. Y esa mirada más amplia que presentemos es la de saber que hace 50 años estamos viviendo y es una tremenda agresión desde las grandes corporaciones que han decidido en ese momento con la llamada Revolución Verde apropiarse de nuestro sistema alimentario para básicamente convertir a nuestros alimentos y a nuestras vidas en una mercancía más. Y eso ha ocurrido, o sea, en aquel momento el discurso era de una Revolución Verde para alimentar a millones de alimentos en el mundo y hoy tenemos más atentos que nunca en el planeta. Entonces está claro que el objetivo no era ese, pero sí está demostrado en esto de que existe un puñado de corporaciones que controla todo nuestro sistema alimentario en la producción de semillas, en la producción de tóxicos que han logrado meter como base esencial de la agricultura, en el transporte de granos en el mundo que hoy día es cuestionado y discutido desde el Gobierno Nacional y desde el Carta Abierta planteando que ellos son los responsables de la devaluación que hubo por la extorsión que producen al NOV, vigilar los granos en los ojeros y estas grandes tareas que monopolizan el comercio de alimentos y esto es verdad. El problema es no mirar la integridad, el problema es que esto nace no solo con Cargill, interés, Cusadele, sino también con Monsalto, Daudis y Genda vendiendo los 25 o 26 millones de hectáreas de soja y maíz transgénico que tenemos en Argentina y como decía antes Carlos publicado con 400 millones de litros de agrotóxicos. Esa es nuestra denuncia, esa es la denuncia de un sistema que está destruyendo los suelos, la desertificación de nuestros territorios es algo absolutamente probado y publicado en documentos del INTA con 30 toneladas de pérdidas por año de hectáreas de suelo en todo el territorio, multipliquen eso por 25 millones de hectáreas de monocultivo de soja y maíz, con 200 mil hectáreas por año que perdemos de bosque, con 400 millones de litros de agrotóxicos volcados sobre 15 millones de personas que vivimos en estos territorios, con una expulsión brutal de campesinos y de pueblos originarios que no ven otro recurso que irse a las ciudades en un modelo que no necesita trabajadores rurales, con destrucción de economías regionales porque donde se producía frutales se hace soja, donde había campo se hace soja y donde se hacían hortalizas se hace soja, entonces estamos, hasta el 15 mil estamos cerrados en los últimos 20 años, entonces estamos viviendo realmente una tragedia a nivel de modelo agrícola y lo que significa esta soja nueva es la profundización de este modelo. Hace 5 años, yo he contado hoy, escuché a Robert Sprat y el vicepresidente de Monsanto anunciar que, a pesar de que ellos en los 90 habían dicho que no iba a dar resistencia a esa hierba, maleza resistente a estar en el hiposato, había desaparecido y que ellos entonces habían decidido cambiar todas las sojas de heredores por soja resistente a y esto, como decía hoy un amigo Miguel, decía, esto es un día hacia adelante, o sea, tenemos resistencia al hiposato, entonces ahora vamos por el hiposato, el hiposinato y dos cuatros de... esto en apenas 15 años resulta a ver qué nos espera como futuro. Entonces, la única opción que tenemos es claramente resistir, es apelar a todas las estrategias posibles, la de los pueblos movilizados contra las obligaciones, la de las apelaciones administrativas y legales y sobre todo, integrar una conciencia de un pueblo que diga, no queremos más transgénicos, no queremos más a Monsanto, como lo están haciendo las asambleas, las madres de Cusaigó, allá en Balvinas de Argentina, con quien por supuesto nos solidarizamos y acompañamos en la lucha, hay compañeros aquí de las familias de Congreso que van a distribuir información sobre una actividad que tendrán pronto, como lo hacemos peleando contra la modificación de la ley de semillas y pero sobre todo, sobre todo sabiendo que hoy día no estamos denunciando un modelo y criticando al capitalismo depredador solamente cuestionando. Tenemos y existe una alternativa, la soberanía alimentaria es una posibilidad muy concreta, hay varios representantes de aquí de tarde, de la gente de soberanía alimentaria de Lomas de Zamora, de Buenos Aires, de Economía, de Nutrición, que dan testimonio que ya no es solo una ilusión la soberanía alimentaria, desde ámbitos académicos no corruptos se están construyendo esos espacios y los saludamos y compartimos ese camino y los movimientos campesinos están dando esa lucha por la soberanía alimentaria, entonces sabemos que podemos producir alimentos sanos, sabemos que podemos producir alimentos para los 7.000 millones que estamos en este planeta, sabemos que se pueden alimentar a todos los argentinos, hay que dar los pasos de política y de transformación de esta sociedad que hace 30 años cuando empezamos con la Red Nacional de Acción Ecologista, era el sueño de algunos pocos y hoy por suerte somos unos cuantos, miles por lo menos los que estamos en este camino y por eso saludar a todos los que están acá y contentar que al final esperamos tener un momento para charlar para todas aquellas organizaciones que quieran sumarse a esta presentación y bueno, a una más de las muchas redes que estamos construyendo a poder hacerlo, así que gracias. Gracias.